Dios te salve María y en aire de gracia, señores contigo, bendita tu reyes entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vida de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por Dios. Buenas tardes, paloma blanca, hoy te vengo a saludar, saludando a tu belleza en el mundo celestial. Santa María, Madre de Dios, ruega por Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por Dios.